El documental Volviendo a la Tierra que nos vio nacer se presentará el miércoles 26 de abril a las 6 de la tarde en el Auditorio de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica con la participación de una delegación del territorio indígena de Chinaquichá ubicado en Pérez Celedón. En el 2019 un grupo de mayores cabécares de Talamanca volvieron al territorio indígena de Chinaquichá para visitar después de muchos años el lugar donde nacieron y crecieron. En este evento histórico realizado por el Comité Cultural Cabéca de Chinaquichá se encontraron con su antiguo hogar con las historias de las tensiones territoriales que les forzaron a irse en su mayoría pero hubo también quienes resistieron y posicionaron sus derechos volviendo a la tierra que nos vio nacer. Trata sobre la memoria del despojo y la lucha actual por la recuperación de tierras de la Comuna Indígena de Chinaquichá. Hay que recordar que las recuperaciones de tierra han sido procesos de lucha por parte de las personas indígenas en la defensa de sus derechos, su cultura y sus territorios. Esas comenzaron en el 2018 ante el incumplimiento sistemático de la ley indígena y los planes para hacerla cumplir. El documental cuenta parte de la lucha de este pueblo milenario y se divide en tres capítulos que abordan La Chinaquichá de antes, donde se habla de la historia del territorio y a qué actividades se dedicaban antes, es decir, cómo era la vida en esos tiempos. La Chinaquichá del presente aborda la problemática de tierras y cómo fue que el Estado derogó el territorio. También se hace alusión al asesinato de líderes indígenas como Sergio Rojas. Y finalmente, en La Chinaquichá del futuro, las personas recuperadoras reflexionan sobre el significado de recuperar tierras y la necesidad de seguir luchando por sus derechos. La producción audiovisual fue realizada por el colectivo revista Uchinche, bajo la erección y producción de Hawái Castañeda, antropóloga social y diseñadora gráfica. El proceso de grabación inició en el 2019 con el encuentro de mayores gracias a la coordinación del Comité Cultural Cabecar de Chinaquichá y al apoyo del técnico en gestión local para pueblos originarios de la Universidad Estatal a Distancia. Asimismo, se contó con el apoyo estratégico del programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica y el proyecto de acción social, geografía y diálogo de saberes de la Escuela de Geografía.